Cristian Zahí Cristian Zahí dice saludo a Hugo espero se acuerde de mi soy Cristian nos conocimos en el circo canadiense de la familia Esqueda Eli Torre dice los mejores saludos de San Luis de Potosí, México le mando muchos abrazos Luisa Morales de Suárez mira, la querida Luisa también, soy fan de los pitutos dice ella, está en Brasil un cariño para ti, Luisa para tu esposo para toda tu familia Rolando Silva, saludo a los pitutos los Rolando Silva, el flaco desde Aguascalientes Mimi Randall, saludo a los más grandes desde México Teresa Moade, mira la Teresa esa fue hermana de tu papá hermana de jóvenes, la Teresita saludo Teresa, los queremos mucho acá en Chile, en San Antonio, la Teresita la sufrió toda mi comadre Teresa la sufrió toda, con eso le digo Rebeca Martínez, los mejores payasos saludo desde Uruapan, Michoacán Astri, Víctor García Chacantana los queremos desde Brasil Ricky Bell, saludo a mi amigo los pitutos Elías Tachela Junior saludo a los pitutos grandes payasos, el de día, está viéndolo la Picharona Rodríguez saludo a todos los pitutos desde Tuchicla Gutiérrez María Belén, dice, María Casta saludo a los pitutos desde Chiapas México Viridina Melsa saludo a los pitutos de Veracruz Gabriel Avidela primo de mi corazón siempre con ustedes los amo y son unos capos y aguante la luz ya salieron con la luz ya salieron con la luz ¿en qué puesto va la luz? a ver ¿en qué puesto va la luz ahora? ¿en qué división está la luz? quiero saber tanta propaganda para la luz no, no, no se está jugando es que no nos tienen que ocupar esto, eh me estoy viendo muy largo es un perdimiento me está sacando el piso oye nosotros somos con los bolinos de corazón creo que perdimos 2-0 hoy día 2-0 perdimos 4-6 guárdala en un rinconcito donde no se vea júntala con la luz las dos por ahí chuchoca circo las águilas humanas saludos desde Argentina de Cachicucho y chuchoca al hospital Anita Cortés saludos desde Puebla México hermanos y querida familia la picha la picha Corona Rodríguez saludos a Panchulito desde Tuxila Gutiérrez María Belén Elio Gómez saludos primos muchas fuerzas a echarles ganas los queremos Nadia Michelle y Nadia saludos Panchulito Panchulito está hermoso Panchulito está hermoso dicen aquí déjale ahí ahí no más ahí veanlo sin pintura veanlo sin pintura ¿por qué creen que no, no, no Patricio 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 ha regalado Corona dice salud de su amigo Gustavo Valdés Junior Pituto dice José Adolfo Villena los mejores en México Andrea Alejandra acá estamos en la luz ya otra vez la luz somos granados oye por favor no ha ganado nadie por favor no se pongan así ya Edison Cardona mixto gracias Gastón todo mi cariño para ti para esos tremendos invitados de los pitutos y seguidores de la Leona desde Colombia chiquillos saludos para la señora Dori familia un abrazo desde Chile de Palita Ricky Bell México lo adoptó lo adoptó México Capri Juan Hernández dice bonita familia bendiciones saludos dice saludos a los pitutos y me alegro que sigan conservando la nariz de payaso y la peluca como los payasos chilenos así se lo dice el Tony Tachuela Tachuelit que es el caco viene de cerca saludos saludos desde Ciudad de Juárez grande los pitutos